Los psicólogos de Traxatec comenzarán este martes a primera hora de la mañana las entrevistas personales con los más de 50 aspirantes a entrar en la policía local para interpretar sus respuestas a los test que completaron a finales de octubre. Los encuentros personales con cada opositor se realizarán hasta finales de mes en tandas de cinco al día durante tres jornadas por semana. El primer ejercicio del proceso selectivo, convocado para cubrir 15 plazas de agentes de la ciudad, incluye dos partes. Se trata de contestar primero a dos cuestionarios y de interpretarlos después tras someter a una entrevista personal a cada candidato. El tribunal calificador acordó no repetir los test, pese a que el de evaluación factoría de aptitudes intelectuales estaba publicado en Internet desde hace meses. El informe de la psicóloga de este medio propio sobre esta circunstancia concluyó que haber entrenado con él no concede ventaja, ya que las mismas respuestas pueden generar resultados diferentes en función de si son coherentes con el cuestionario de personalidad y las entrevistas por hacer.